Hola, soy Carlos Polanco, estoy en el campus de la Universidad Diceci, 141 mil metros cuadrados de múltiples espacios para la docencia y la investigación. Hoy te quiero invitar a que seas Magister Diceci, a que te conectes con tu futuro, a que te conectes con las nuevas tendencias y las mejores prácticas. A veces nos llenamos de motivos para no seguir creciendo y seguir estudiando, pero no contemplamos que realmente lo que necesitamos es organizar mejor el tiempo, buscar opciones de financiación y pensar en lo que es mejor para nuestro futuro y el de nuestra familia. Me acompaña Fernando Moreno, él es el director de la maestría en atención integral a la primera infancia. Esta maestría busca transformar las prácticas de todos los agentes de la salud, educativos, de políticas públicas y de todas las personas que a través de su profesión tengan contacto con la atención integral a la primera infancia. Fernando, hola, saluda a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook y webinar. Hola, Carlos. Hola a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Fernando, quiero preguntarte de qué se trata una maestría en atención integral a la primera infancia. Bueno, yo ahí quiero hacer varias apreciaciones. Lo primero, el término de atención integral, pues es un término que aparece como en la política pública de primera infancia de nuestro país. La política se conoce más como de cero a siempre y pretende, digamos, fortalecer todas las modalidades de atención para niños y niñas de nuestro país. Con atención integral no solamente nos referimos a aspectos educativos, sino a aspectos de la salud, como el crecimiento, el desarrollo, la nutrición, aspectos de orden emocional y, digamos, ya hay propiamente aspectos de orden educativo no escolarizados, o sea, no estamos pensando en niños que se van a escolarizar, sino en el desarrollo del juego, de la corporalidad, de la psicomotricidad, de los aspectos cognitivos, de la exploración del medio ambiente, de su expresión artística. Entonces, una maestría en atención integral pretende ofrecer a los estudiantes todas las herramientas para pensar de qué manera se puede potencializar el desarrollo de niños y niñas a nivel nacional e internacional, porque hay algo que vamos a discutir que tiene que ver con que la maestría es en modalidad virtual, es decir, está abierta para población que no solamente reside en Colombia, sino en otros países de habla hispana. Fernando, ¿esta maestría qué metodología tiene? O sea, ¿cómo son los horarios? Iniciaste diciendo que había que buscar nuevas alternativas para estudiar posgrados, pues la universidad ICESI y en particular esta maestría pretende o está ofreciéndose o se va a ofrecer en modalidad virtual porque arrancamos en el periodo 2022. Eso significa que no hay ningún tipo de actividad que se haga dentro del campus físico de la universidad, todo se va a hacer dentro de un campus virtual en una plataforma especialmente diseñada para este tipo de programas y en principio lo que se espera es que las personas dediquen unas 20 horas semanales, unas 20 horas a la semana para tomar dos cursos al mismo tiempo. Voy a poner un ejemplo, ya estamos haciendo la programación del próximo semestre y uno de los cursos se va a llamar desarrollo de infancia, ese curso va a durar 10 semanas y al mismo tiempo los estudiantes van a ver un curso que se llama psicomotricidad y juego. Ese curso dura 7 semanas, entonces van a estar los estudiantes viendo en paralelo los cursos. Lo que se espera en ese momento es que los estudiantes dediquen por cada semana alrededor en promedio 20 horas semanales. Ok. Fernando, yo escucho hablar de la atención integral a la primera infancia y me queda una duda. ¿Quiénes son la primera infancia? Es una muy buena pregunta. Voy a responder en el contexto colombiano. En el contexto colombiano, como lo dije al principio, hay una política que se llama de cero a siempre, que es un juego de palabras que nos indica o nos sugiere que estamos atendiendo o que la población de primera infancia comprende el periodo desde los cero hasta los cinco años de edad. Sin embargo, en otros países, en Latinoamérica, probablemente encontramos que eso se extiende de los cero a los seis años o si uno lo ve en un contexto más anglosajón, probablemente uno piense como en la atención de la primera infancia hasta los ocho años. Sin embargo, pues estamos conscientes de eso y la idea es que cuando pensamos en primera infancia no lo reducimos como el escenario colombiano, sino que queremos pensarlo un poco de manera más amplia y que las personas que lleguen a nuestra maestría, pues brinden también, digamos, más herramientas de cómo se entiende la primera infancia a nivel internacional. Estabas hablando de las personas que llegan a la maestría. Contémosle un poco a nuestra audiencia a qué profesionales está dirigida esta maestría. ¿Quiénes pueden pensar en estudiarla? Ok, ahí voy a decirlo en términos generales, son tres tipos de profesionales, profesionales de la educación, profesionales de la psicología y profesionales de la salud. Pero pues voy a especificarlo, en términos de profesionales de la educación, pensamos en cualquier tipo de maestro o maestra, jardinero o jardinera que trabaje con niños entre los cero y los cinco años. Con los psicólogos, pues por supuesto, es una profesión más específica, entonces pues pensamos en personas que estén trabajando en jardines infantiles o incluso que estén en algún tipo de escenario escolarizado. No estoy pensando en los preescolares que tienen algunos colegios, esa sería una alternativa también. Y con profesionales de la salud estamos pensando en varias posibilidades. Estamos pensando en terapeutas ocupacionales, estamos pensando en fisioterapeutas, en nutricionistas, en fonaudiólogos e incluso hemos estado conversando con algunos profesionales de la medicina y con pediatras que han encontrado interesante, digamos, pensar este tema de la atención integral a la primera infancia. Fernando, ¿qué competencias adquiere un profesional cuando estudia esta maestría? Bueno, hay primeras dos competencias que la universidad le ofrece en los posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que es donde está inscrita la maestría y esas dos competencias son ética y comunicación oral y escrita. Quiero hacer énfasis rápidamente en la de ética porque si hay algo que creo que es vital y muy importante cuando uno piensa en la atención integral a la primera infancia es que todo tipo de intervención tiene que estar pensada en el cuidado del otro, en el cuidado de los niños y las niñas. Y eso implica que cada persona que atiende a esta población pueda pensar sobre sí mismo y sobre sus posibilidades para brindar el mejor cuidado y la mejor atención para los niños. Y tenemos dos competencias específicas, una que tiene que ver con el análisis como de los escenarios, escenarios cultural, legal y político de la primera infancia. La idea es que las personas entiendan, dependiendo del contexto en el que trabajan, del país en el que viven, entiendan que hay un contexto particular en que la infancia es definida y pensada de formas variadas. Entonces, la idea es que podamos entender eso, también los aspectos legales, pero el punto de vista cultural nos parece muy relevante porque a veces las atenciones, como se denominan a veces al trabajo que se hace con primera infancia, pues se hacen de manera como se pretende hacer de manera estandarizada. Sin embargo, hay particularidades de los contextos que son relevantes a considerar cuando pensamos en primera infancia. Voy a poner un ejemplo muy rápido que además articula muy bien con el tema de la salud. Hace poco leía una investigación sobre hipertensión arterial que hacían unos profesores en el Chocó y ellos, pues evidentemente los alimentos salados son un factor de riesgo para la hipertensión. Y ellos descubrieron que en el Chocó se comía, digamos, muy salado. Pero también descubrieron que había unas prácticas ancestrales en las que la sal conservaba los alimentos. Es decir, la gente no comía salado porque quería, sino que había unas prácticas ancestrales. Y había que, digamos, partir de entender ese elemento cultural. Como una tradición. Exactamente. Entonces, aquí sobre el cuidado de los niños puede haber muchas prácticas. Personas que trabajen con población indígena en este momento tendremos que considerar, pues, cuáles son las prácticas y debe entender, debe analizar el contexto cultural. O sea, ¿la maestría se adapta como al contexto de...? Sí, sí. Es decir, le ofrece herramientas a los estudiantes para que primero analicen el contexto en el que trabajan y no partan de supuestos, digamos, que pueden tener de su formación profesional. Es el análisis del contexto el que se ofrece como una competencia de egreso del estudiante. Y la otra y tal vez la más central es que la persona que estudia esta maestría va a tener la capacidad de diseñar, implementar y evaluar estrategias de intervención que potencialicen el desarrollo de niños y niñas en los contextos donde se está trabajando. Me gusta mucho hacer énfasis en la idea de diseñar, diseñar cualquier tipo de intervención. Luego implementarla porque vamos a tener una línea de implementación, de trabajo aplicado. Y hacia el final de la maestría vamos a partir de algunas herramientas para evaluar la calidad de esas intervenciones que se han diseñado e implementado. Fernando, entrando ya en el grueso de la maestría, expliquemosle a nuestra audiencia ¿qué enfoque se abordan durante el estudio? Pues en realidad nosotros tenemos como enfoque, pues el enfoque digamos de atención integral en principio, pero tenemos como unos componentes muy importantes que tienen que ver con desarrollo infantil. Tenemos un grupo de profesores expertos y expertas en el tema de desarrollo infantil y allí va a haber digamos un enfoque grueso para entender primero, porque hay que entender qué pasa con los niños y las niñas de los cero al primer año de vida. A veces se cree que los niños de cero a un año, pues como que no tienen ninguna habilidad o ninguna competencia, pero en realidad vienen dotados de muchísimas habilidades que ellos ponen interacción en los contextos donde los niños viven. Y también es importante entender pues qué pasa del primer al quinto año de vida. También vamos a tener como unos enfoques que tienen que ver con las niñas de formación, en intervención, en estrategias de diseño e implementación de actividades en los contextos para la atención a la primera infancia. Y vamos a tener unos enfoques también de trabajo sobre investigación. Conceptualmente digamos partimos del hecho de reconocer que los niños y las niñas son digamos sujetos psicológicos desde que nacen, de que hay que reconocer sus capacidades del momento de nacimiento, de que son sujetos de lenguaje, eso quiere decir que incluso pueden, llamémoslo así, dialogar, incluso cuando no hablan los niños y niñas pueden dialogar con los adultos y es muy importante que las personas que los atienden puedan entender cuáles son las particularidades de ese diálogo. Yo creo que conceptualmente digamos el enfoque es un poco partir del reconocimiento de todas las capacidades de los niños y las niñas y los otros elementos son los elementos de la malla curricular que tienen como líneas de formación. Ok. Fernando, en el desarrollo de la maestría se propician espacios de reflexión. ¿De qué se trata eso? Bueno, eso tiene que ver también un poco con la metodología virtual. La idea es que como no tenemos encuentros presenciales, la metodología implica que las personas o los estudiantes van a ir haciendo unas entregas semanales que les van permitiendo como digamos desarrollar saberes o partir de su propia experiencia y su práctica para afianzar sus conocimientos y para recibir nuevos conocimientos. Allí va a ser muy importante lo que nosotros denominamos el aprendizaje colaborativo o el trabajo colaborativo en el que se van a propiciar espacios de reflexión con los compañeros de la maestría. Es decir, estamos pensando por ejemplo que si yo trabajo no sé, en un jardín infantil en Cali, puedo hacer un grupo de trabajo o participar de un foro con una persona que trabaja en un escenario, en otro jardín infantil pero en el Perú. Y esas dos personas la idea es que puedan colaborar y a partir de la reflexión conjunta puedan reconocer sus propios saberes pero además adquirir nuevos saberes en colaboración entre ellos y con los docentes y tutores que van a estar acompañándolos siempre, cada semana durante todos los cursos que vean durante la maestría. Porque tal vez no lo he dicho y es muy importante, nosotros tenemos docentes tutores. No es un programa virtual en el que no hay docentes, por supuesto que lo hay. Los docentes son expertos en cada una de las áreas en las que hemos diseñado los cursos y hay un acompañamiento permanente que yo creo que es un asunto fundamental de la maestría. ¿Cómo es el tema del acompañamiento? Incluso hay unos tiempos de respuesta máximos que se le piden al docente porque uno de los aspectos que diferencia de esta maestría es que entendemos que a veces la virtualidad pues las personas pueden llegar a sentirse solas en algún momento y evitamos que eso suceda. Los docentes tutores se comunican permanentemente con los estudiantes si tienen alguna duda, por ejemplo yo necesito desarrollar un taller o necesito hacer una filmación de algo que yo hago en un jardín infantil y tengo una duda entonces necesito preguntársela al docente, entonces no puede pasar una semana o dos semanas sin que obtenga respuesta. La idea es que hay tiempos de respuesta muy ágiles y hay un acompañamiento permanente desde la experiencia de cada uno de los docentes que nos van a acompañar en la maestría. Fernando, ¿cuánto dura esta maestría? Y hablemos un poco del plan curricular. Bueno, la maestría tiene una duración de cuatro semestres, digamos en eso funciona como cualquier maestría en Colombia y en la universidad. En el primer, tenemos, en términos de la maestría curricular tenemos cuatro líneas de formación. La primera es sobre conceptualización, son cursos sobre desarrollo e infancia, cursos sobre, hay unos cursos selectivos para que usted pueda profundizar en otros aspectos que le puedan llamar la atención de las ofertas que nosotros le hagamos o de otras maestrías de la universidad. Vamos a tener una línea de intervención que tal vez es la línea más gruesa. Allí hay cursos como psicomotricidad y juego, diseño de actividades educativas, salud y prácticas de cuidado, diseño de programas educativos, evaluación de la calidad de las intervenciones. Tenemos también una línea de, llamémoslo de ética, que tiene unos cursos sobre ética y sobre educación inicial y sociedad y hay una línea final que nosotros llamamos de investigación porque es un componente esencial de las maestrías en el ciencias que tienen un componente de investigación, pero aquí hemos entendido la investigación no de una perspectiva tan académica, sino desde la sistematización de experiencias, como está pensada la maestría para que las personas puedan transformar sus prácticas, cualquiera sea el escenario en que trabajan con primera infancia, la idea es que puedan pensar sobre una práctica que hayan tenido con niños y puedan sistematizarla. Eso es partir del propio saber que ellos tienen, utilizar algunas estrategias y herramientas de investigación para problematizar lo que han hecho y aprender a partir de esa experiencia. Esa es la línea final de investigación. Bueno, Fernando, yo sé que de las personas que nos están viendo hay mucha gente que en este momento puede estar tomando la decisión de decir, me inscribo ya. ¿Cuáles son esos requisitos que debe tener el profesional que quiera inscribirse a tu maestría? Bueno, hay unos requisitos, digamos, básicos, que son la hoja de vida. Aquí es importante que detallen la experiencia que tienen en primera infancia. Otros profesionales que no mencioné dentro del campo de la educación, de la psicología o de la salud, se pueden presentar a la maestría. Pero tienen que mostrarnos, digamos, que han tenido experiencia en la atención integral a primera infancia. Voy a poner un ejemplo. Yo estudié artes plásticas, pues terminé siendo maestra o maestro en un jardín infantil. O, no sé, hago trabajo de voluntario y llevo muchos años y tengo mucha experiencia en trabajar en servicios de urgencia pediátrica. Y tengo un conocimiento allí. Esas personas pueden inscribirse. Entonces, la hoja de vida es fundamental para que podamos considerarlos dentro del momento de la aplicación. Vamos a solicitar un ensayo. Un ensayo corto de unas 800 palabras. En la página web de la maestría y en el folleto promocional también van a encontrar algunas guías para elaborar ese ensayo. Si no, me pueden escribir perfectamente a mí. En la página web está también mi correo electrónico. Ahora no sé si podemos darlo. Y, además del ensayo de la hoja de vida, como una carta de aplicación. Si las personas trabajan, pues se le puede pedir esa carta a sus empleadores. Si tiene práctica independiente, soy un médico pediatra, soy un fonoaudiólogo, pues lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Y también envían, pues, una carta explicando como los motivos de su interés. Los otros requisitos, pues ya son, digamos, los normales. La fotocopia de la cédula para personas que viven, ciudadanos colombianos. Una fotocopia del pasaporte para personas extranjeras. Los formatos de inscripción de la universidad. Pero en el grueso son esos tres elementos. Y, finalmente, cerraremos con una entrevista vía Skype o algún otro medio, pues, que la persona disponga para poderse reunir con el doctor. Digámosle el correo a las personas que... Bueno, mi correo es famoreno arroba icesi.edu.co Ok. Fernando, finalmente, ¿por qué estudiar esta maestría en Icesi? Bueno, yo creo que hay varios elementos para responder esa pregunta. Lo primero, digamos, que la experiencia misma de la universidad. Su reconocimiento y trayectoria en ofrecer programas de alta calidad a la región. Ahora queremos no solo ofrecerlo a la región, sino a toda Colombia e incluso a nivel internacional. Nos respalda, digamos, la seriedad con la que siempre diseñamos los programas. Y el otro elemento, que es más propio de la maestría, es que ha sido, digamos, un sueño de un grupo de profesores que ha visto la necesidad de apoyar la transformación de las prácticas de intervención en primera infancia desde hace muchos años. Profesionales de la psicología, tenemos, por ejemplo, ingenieros de alimentos, licenciados en educación física. Vamos a tener otros profesionales que nos van a estar ayudando en el diseño de los cursos. Pero todos han tenido una vasta experiencia en los jardines infantiles, en los contextos de atención integral a primera infancia. Y esa vasta experiencia quiere ponerse al servicio de aquellas personas que consideran que necesitan afianzar o mejorar sus prácticas. Entonces, todo ese equipo profesional trabaja de manera muy articulada. Nos reunimos, siempre nos gusta reunirnos a discutir sobre los diferentes cursos, sobre las necesidades que encontramos en el campo. Y con base en eso, pues hemos pensado en ofrecer las mejores herramientas para los profesionales que están interesados en esta maestría. Ok, bueno, ya lo saben, todas esas personas que a través de su ejercicio profesional tengan atención integral o atención con primera infancia, pues esta es la oportunidad de transformar sus prácticas, de pronto de hacer las cosas de una mejor forma. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ustedes continúen en la Semana Virtual de Postgrados de la Universidad Diceci. ¡Gracias!